¿Qué tal amigos coleccionistas? Yo soy Francisco y bienvenidos a una nueva edición de Unboxings y Trayectos El día de hoy estamos abriendo algo bastante padre, así como construyendo Y se trata ni más ni menos que del guantalete del infinito o la Infinity Gauntlet como se le conoce en inglés De la compañía de Lego, son 590 piezas, no es un set muy grande, creo que en un día lo podemos armar y ver que tal se ve Así que quédate, seguro lo vas a disfrutar Y bueno amigos coleccionistas aquí ya tenemos lo que es el guantalete del infinito, la Infinity Gauntlet de la compañía de Lego Asociada con Marvel para darnos pues lo que es una verdadera obra de arte Así nada más viéndola en la caja les puedo decir que esto se ve fantástico No sé en realidad si es del tamaño normal de como debería ser Obviamente creo que no porque la mano de Thanos pues es grandísima Pero a final de cuentas yo creo que va a ser una buena representación de lo que es el guantalete así en Lego Y pues ya que estamos esperando vamos a abrir esta caja Pero bueno primero veamos que hay de lado De lado solamente otra ilustración del guantalete Del otro lado no hay más que el título que viene de la Infinity Saga Y vean creo entonces que el título oficial a como se lo pusieron en español es solamente el guante del infinito Ya me está haciendo dudar Lego, ahora no sé si lo he estado diciendo mal todos estos años Pero yo tengo entendido que guantalete si es una palabra oficial Pues no haciendo una búsqueda en Google desafortunadamente ambos estamos en lo incorrecto Yo estaba más cercano eso si la palabra correcta es guantelete Yo he venido diciendo guantalete pero no es guantelete con E A final de cuentas eso de guante es más alejado a la corrección que tendrían que ponerme a mí Solamente una letra por una letra le fallé es guantelete del infinito Aquí lo vieron Google no lo ha dicho Google no lo ha aclarado Pero lo que más me llama la atención de la parte trasera vean esto la podemos posar al dar el chasquido Aquí está también la medida oficial de 12.5 pulgadas o lo que sería lo mismo 319 centímetros Vamos entonces a abrir y a ver qué tal está Esta es la primera vez que me encuentro con una caja que no se puede abrir tradicionalmente como el resto No hay cintas adhesivas pero lo que si nos encontramos es un espacio para meter los dedos Como quizá puedan observar aquí entonces al presionar de esta manera Y así es como podemos abrir la caja vean qué extraño eh Una manera muy rara de abrir la caja pero a final de cuentas pues creo que se ahorran el adhesivo Y veamos entonces que hay dentro Aquí están entonces los contenidos 3 bolsas solamente para construir este set Y déjenme les digo que ya ahorita les puedo decir que esto no nos va a tomar mayor tiempo Ya estamos acostumbrados a aventarnos aquí 48 más horas haciendo el castillo Grayskull Así que esto es cosa de nada Aquí el instructivo mostrándonos una pequeña historia de cómo es que crearon este set Y lo que significa el guantelete Aquí nos dicen las bolsas que vamos a necesitar y lo que arma cada sección Y al final una lista de todas las piezas que vienen incluidas Set bastante básico pero bastante bonito Todas estas piezas en tono dorado ya me están llamando la atención Así que sin más preámbulos dediquémonos a armar este set ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno amigos coleccionistas pues aquí ya está en primer plano lo que es el guantelete del infinito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!